No las hace que me pegue, no las hace que me pegue No las me las paso por los huevos No hay peda, no hay peda, me la pela Bueno, perdón por el uso de vocabulario Pero pues nada Vamos a seguir, oye tranquilo viejo Ok, creo que ya se les acabo, ya se les acabo Hey, que tal players, estamos en un nuevo video Player Gameplays Y pues esta vez aquí en un video Este, para el canal Ya se ha llevado el tiempo, varios días Varios meses, varios años Que no nos escuchamos O si no nos escuchamos Porque no nos vemos Obviamente no nos puedo ver Y pues nada players Esta vez vamos a jugar una partida Sky Wars Este Pues va a ser la primer partida Creo que suba Al canal de Sky Wars Este Pues nada Espero que les guste Tal vez si edite el video Para que se vea tan bien O así Para que se vea mucho mejor Este Y pues nada Como pueden ver Casi no hay nadie No hay nadie No hay nadie En el Sky Wars Pero es porque este Otro Otro servidor O si no hay El SW2 O el SW1 O el SW3 Este Entra mas rapido Y porque Porque este es Bueno se los voy a dejar En la descripcion Y se los voy a decir Se llama SW16.lbsg.net De todos modos Ahorita les estará apareciendo En la pantalla O si no Se las dejare Como en la descripcion Ok players Y pues nada Vamos a empezar So I said No, no, no It was supposed to be My pants I killed What did you That to me I killed I know One, two, three For champions I can't believe You're falling No, it was supposed To be my pants I killed What did you That to me I killed I know One, two, three For champions I can't believe You're falling I know 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 ¡Como no hay problema! ¡Como no hay problema! Bueno, vamos a poder entrar un segundo oulario Pero pues nada ¡Oye, tranquilo viejo! Ok, ya se le sacado, ya se le acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!